Hola, ¿qué tal? Los saluda Kelly Huanca y bienvenidos a nuestro microinformativo de la semana. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a verlo. Juramenta, nuevo director de admisión de la UNAPU. Mediante resolución rectoral se designó al magíster Juan Carlos Benavides Huanca como nuevo director de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano, quien asumió esta responsabilidad en ceremonia de juramentación presidida por nuestras principales autoridades universitarias. La máxima autoridad universitaria refirió que esta es una gran oportunidad y a la vez un gran reto el que asume Benavides Huanca, quien tendrá la responsabilidad de consolidar los procesos de admisión limpios, transparentes, garantizando el ingreso de estudiantes que realmente se hayan preparado a conciencia y que puedan lograr una vacante en los diferentes procesos de admisión venideros. Realizan extraordinaria jornada de limpieza en la UNAPU. Autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno participaron de la primera jornada de limpieza MIUNA de Quiero Limpia, actividad que se llevó a cabo el día 2 de junio en los diferentes espacios y escuelas profesionales del recinto universitario y que contó con la presencia del doctor Paulino Machacari, rector, y el vicerector académico, el doctor Mario Cuentas Alvarado, quienes supervisaron de cerca todo este proceso. La actividad fue organizada por la Oficina de Gestión Ambiental de esta casa de estudios, liderada por el doctor Ángel Canales Gutiérrez. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano hizo entrega de un total de 30 equipos de cómputo, módulos, mobiliarios y escritorio para docentes, el cual permitirá el desarrollo de las prácticas formativas de los estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui, aplicación UNAPU. Todo en el marco de la celebración de sus 38 aniversario de creación. A su turno, el director de la institución educativa y el presidente de APAFA agradecieron la voluntad de la autoridad universitaria por su respuesta oportuna frente a los petitorios, como es la dotación de equipos de cómputo, acceso a internet gratuito, embellecimiento de la infraestructura y adquisición de los módulos tanto para docentes y estudiantes. La UNAPU no conmemora 143 aniversario de la Batalla de Arica. Conmemorando el 143 aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de la fidelidad a la bandera, las autoridades universitarias efectuaron el izamiento del pabellón nacional con listón negro en honra a los estudiantes abatidos durante las protestas sociales en el mes de enero. Marco Antonio Samillán Sanga, de la Escuela Profesional de Medicina Humana y Cristian Mamani Anco, de la Escuela Profesional de Arte, así como la población fallecida durante estos hechos. ¡Que viva nuestra bandera peruana! Delegación de la UNA, brillen Chachapoyas. La actividad contó con la participación de competidores de 15 universidades mostrando fuerza, punto honor y jerarquía. La delegación puneña del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la UNA PUNO logró el subcampeonato nacional de las Olimpiadas Interuniversidades del Perú en los Juegos Deportivos Laborales 2023, realizado en Chachapoyas trayendo medalla de oro, plata, bronce y diplomas a nuestra primera casa superior de estudios. El rector de la UNA PUNO, el doctor Paulino Machacari, reconoció a la delegación de servidores públicos que representaron a nuestra institución, evidenciando su alto nivel competitivo que ratifica a esta universidad como una de las 10 mejores universidades públicas del Perú. ¡Felicidades! Estas fueron nuestras noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web, portaluna.edu.pe y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNA PUNO. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!